Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy ya volvimos a Domi, ya estamos acá nuevamente y tanto se hizo esperar la temporada de casa preparándonos, pero ya estamos, ya estamos. Así que quería mostrarles todos los artículos que tenemos en el típico camuflado selva. La semana pasada desde la expo estuvimos viendo el jungla y acá les muestro el selva. Tenemos muchos artículos, entonces empiezo rápidamente. Para la parte del calzado tenemos borseguíes y botines, que ya hemos visto en otras oportunidades, combinado cuero con corduda camuflada, con una suela super para usar y darle y darle y darle de caminata a la casa. Después tenemos el típico conjunto Domi de chaqueta y pantalón, confeccionado en restop, talles comunes, especiales. Esta prenda es ideal, siempre digo este material, el restop, es ideal para ese tipo de actividades porque es una prenda, es una tela muy noble restop que si la enganchamos cuando vamos caminando y eso rápidamente le hacemos una costura y podemos seguir usando el pantalón o la chaqueta en este caso. También tenemos remeras de algodón, yo acá les muestro el camuflado del selva, el verde, también como vimos en otras oportunidades tenemos el gris. Tenemos chalecos, chalecos de cuatro bolsillos para estos días lindos que no hace tanto frío y por ahí la chaqueta nos molesta. Tenemos el chalequito que tiene cuatro bolsillos amplios al frente con tapa para que no se nos caigan las cosas si nos agachamos. Después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para estos días que les comentaba que tal vez no haga tanto calor, para la protección solar que siempre tratamos de tenerla muy en cuenta, tenemos dos tipos de sombreritos de restop. En este caso es con visera tipo Kepis, es ajustable en la parte de atrás y si no tenemos con ala este modelito que también nos permite ajustarlo en la parte del mentón o simplemente dejarlo y llevarlo en la parte de atrás para que no se nos pierda. Pero para cuando haga frío, un poquito más adelante, les quiero mostrar los gorritos en camuflado pero de lana. Estos nos dan un súper abrigo, llegan hasta las orejas así que tenemos todo cubierto. Y también en camuflado selva, por último, les muestro las medias que son de las gorditas, de las lindas y tienen, como siempre, ajuste en la parte central del pie, en la parte del tobillo y en la parte de arriba para que no se nos haga tubo. Bueno, como les decía, como les voy diciendo siempre, todas las prendas que les presenté, les presenté, vienen en talles comunes y especiales al igual que los borseguíes o los botines pueden consultar por su numeración porque sabemos que los talles en Domi no son problema. Si les gustó y lo quieren tener en su comercio, no duden en comunicarse, les vamos a estar pasando las fotos, los mails, toda la información que necesiten para tener la línea camuflada o el resto de las líneas de Domi. Y si no tenés comercio, pedidlo en tu comercio amigo que seguramente se va a comunicar con nosotros. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias.